Señoras y señores, quiero ahora detenerme un momento para abordar una agresión que mantuvo al pueblo dominicano durante 17 años como víctima del fraude inmobiliario más grande de nuestra historia. Me refiero a la apropiación ilegal de las valiosísimas tierras que abrazan cálidamente la más bella playa de la República Dominicana, Bahía de las Águilas. Una mafia enquistada en el Estado Dominicano, utilizando torpes uterfugios, que pasaban por encima a la legislación vigente para la venta y traspaso de bienes del Estado, logró secuestrar durante casi dos décadas uno de los patrimonios inmobiliarios más valiosos de la Nación. 364 millones de metros cuadrados, propiedad de 10 millones de dominicanos, fueron ilícitamente convertidos en propiedad de un puñado de devastadores del patrimonio público. Este acto infame ha costado mucho al país, pero sobre todo a la región más pobre de la República Dominicana, el sol profundo, el sur profundo. Este fraude inmobiliario impidió que durante los últimos 17 años se realizaran inversiones que habían creado decenas de miles de empleos, generado cientos de millones de dólares de ingresos de divisa y fomentando la distribución de mayores niveles de riqueza. Nada de eso pudo obtenerse. Un verdadero crimen de lesa patria si reconocemos que en la región Enriquillo, tres de cuatro hogares viven en la pobreza. He tratado de entender qué realmente permitió que este fraude se prolongara tanto tiempo, a pesar de que todos conocíamos el origen ilícito de esos 1.200 títulos y cartas contancia. Más aún, si a todos nos golpeaba en la cara el elevadísimo costo económico y social que estaba infligiendo a la Nación Dominicana. Una nación no puede autoproclamarse democrática y progresista, mucho menos institucionalmente fuerte, si no es capaz de recuperar el patrimonio público. Es el caso de Bahía de las Águilas. Las implicaciones de la dilación eran más lacerantes. El sur no podía esperar más, mientras la mayor parte de sus habitantes vivía y sigue viviendo en la pobreza. El pasado jueves, una sentencia del Tribunal Superior de Tierras selló la liberación de las tierras secuestradas al ratificar la sentencia de agosto del 2014 emitida por la octava sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción del Distrito Nacional. Hoy podemos decir que el secuestro ha terminado definitivamente. Bahía de las Águilas ha sido finalmente liberada. Debo hacer una pausa necesaria para reconocer el extraordinario esfuerzo de tres mujeres que con su ejemplo de lucha en esta cruzada liberadora han logrado sembrar la esperanza de un futuro mejor para todos los dominicanos. El país estará siempre en deuda con ellas. No encuentro palabras para describir el esfuerzo que realizó durante años esa mujer extraordinaria que en vida llevó el nombre de Carmen Lora Iglesia y que todos conocimos y admiramos como Doña Piqui Lora. Me atrevería a sugerir el calificativo de heroína nacional, pero temo que podía prevalecer todavía una brecha significativa de injusticia. Piqui Lora libró a Bahía de las Águilas del intento durante 17 años de un grupo de desalmados que trataron de apropiarse del patrimonio nacional. Y quiero reconocer a Doña Piqui Lora aquí en la persona de sus hijas Patricia, Laura y Tania que están aquí presentes. Gracias. ¡Aplausos! 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 Asimismo, me inclino ante la demostración de valentía y interés y honradez de la jueza Alba Luisa Bor Marcos, cuando en agosto del 2014 emitió la sentencia que devolvió al Estado y al pueblo dominicano lo que siempre ha sido suyo, Bahía de las Águilas. Quisiera aprovechar este momento para solicitar a todos ustedes un fuerte aplauso para estas tres mujeres dominicanas como un homenaje del pueblo dominicano a estas mujeres que son con la viva expresión del decoro y la dignidad de la mujer dominicana. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!